Yo tengo mi morenita que es mi esquejita la mas bonita Flaquita cariñosita es mi chorita mi morenita Yo tengo mi morenita que es mi esquejita la mas bonita Flaquita cariñosita es mi chorita mi morenita Flaquita cariñosita es mi chorita mi morenita Un besito aqui un poco mas alla Carajo que estoy soñando con un besito en su boquita Carajo que estoy soñando con un besito en su boquita Carajo que estoy soñando con un besito en su boquita Con una segundita Para ver como se zapata esa cañita Adentro mis cañitas Y esa morenita Y esa morenita Un besito aqui otro mas alla Carajo que estoy soñando con un besito en su boquita Carajo que estoy soñando con un besito en su boquita Carajo que estoy soñando con un besito en su boquita Carajo que estoy soñando con un besito en su boquita Carajo que estoy soñando con un besito en su boquita Carajo que estoy soñando con un besito en su boquita Carajo que estoy soñando con un besito en su boquita Carajo que estoy soñando con un besito en su boquita Carajo que estoy soñando con un besito en su boquita Carajo que estoy soñando con un besito en su boquita